Y claro, hoy día aspiro ser consejera del Consejo de Participación Ciudadana para poder seguir sirviendo desde ese espacio que es un espacio ciudadano. El Consejo de Participación Ciudadana es un ente de todos los ecuatorianos, ¿verdad? Es un ente en el que tenemos que usar solo el amarillo, el azul y el rojo. Yo veo en Liber, esa mujer transparente, esa mujer luchadora. ¿Es eso lo que queremos tener en el Consejo de Participación Ciudadana? Sí, pues soy una mujer apasionada. Estos temas a mí me apasionan. Como digo, yo trabajo desde hace 14 años en estos temas. Trabajo promoviendo proyectos. Trabajé así, inicié. Yo contaba cómo eran mis inicios. Yo trabajé para una distribuidora muy grande de telefonía. Y cuando recién empezaba el boom de los teléfonos, yo pude haberme quedado allí cómoda, ganando un sueldo y recibiendo utilidades. Pero no era lo que yo quería. No era lo que mi vocación o mi corazón me decía. Entonces me vinculé a la Fundación Mariana de Jesús y desde allí promovía, gestionaba proyectos. Pero también implementaba proyectos de desarrollo social para comunidades en Huamonte, por ejemplo. que ayudamos a conseguir fondos para una radio, la primera radio quichua de Huamonte, ¿no? Y así pues en Manaví, en el Oriente, promovíamos proyectos desde las mismas fundaciones de la Compañía de Jesús. Entonces, eso me llevó a obtener o me motivó a buscar una maestría en el tema de participar, ¿no? Y allí pues saqué un máster en investigación participativa para el desarrollo local con la Complutense de Madrid. Y hoy estoy convencida, y es una de mis propuestas, de que las universidades también formen en estos temas, ¿no? Ya hay gestión pública, ya hay diplomados en el género, pero también debe haber en el tema de participar. En Ecuador es un derecho, es un derecho como el derecho al agua, a la salud, a la vida. Asimismo es el derecho, tenemos el derecho de participar. Y en ese espacio, pues yo invito a todos a que con Ivedesupiñal hagamos uso de esa silla vacía. Esa silla vacía que hemos pensado que hay que dejarla vacía. Mire que en esos 10 años, desde que se aprueba la Ley de Participación Ciudadana, solo se han hecho uso de esa silla vacía 93 ocasiones. Eso significa que tenemos mucho trabajo quienes lleguemos al Consejo de Participación Ciudadana para promover... Y que muchos desconocen de esto eso. Así es, para promover la participación ciudadana, para promover esos espacios, para que conozcamos todos los ecuatorianos qué mecanismos nos permite impulsar y activar la participación ciudadana. De hecho, el día de hoy, a las 10 de la mañana, yo invito a todos quienes nos están escuchando a el Salón Azul de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, que es allí donde yo voy a explicar qué es el Consejo de Participación Ciudadana, sus atribuciones y cómo hacer uso de esa silla vacía. Esa silla vacía que no puede tener un color político. El único color que debe usar es el amarillo, el azul y el rojo, que es nuestra tricolor. Y Bede Subiñán también es madre. Tengo un hijo de 8 años que es mi mayor inspiración. Él me acompaña siempre, estuvo conmigo la semana pasada en Guayas y en Los Ríos. Estuvo acompañándome en los talleres. Entonces, este espacio que me permite también facilitar talleres, tener esos conversatorios, es importante que desde pequeño se involucren. Mire que estuve en una organización en Puerto Lucía, en Guayas, y allí estaban líderes, líderes campesinos, y uno de ellos tenía 15 años. Imagínese ese joven que se está formando, ¿verdad? En temas no solo de matemáticas, de... Él ya está con otra visión en el tema de que no se produzca orgánicamente, que no haya el transgénico, en el tema de articularse, de ser un líder. Imagínese ese chico a los 20 años. O sea, tiene un potencial y digo, eso es lo que tenemos que hacer, la formación. Pero hay que promover también este tipo de actividades. Exactamente. El Consejo de Participación Ciudadana tiene como atribución la formación en valores, en ciudadanía, promover los principios de participación ciudadana, promover espacios de deliberación pública, promover cada uno de los mecanismos de participación ciudadana, pero también tiene que investigar actos de corrupción. Y actos donde no nos permiten participar a los ciudadanos, no nos permiten hacer uso de esa silla vacía, o no nos permiten hacer uso de ese espacio como un presupuesto participativo para construir lo que va a venir en el 2020, ¿verdad? Este julio, pues ya tienen los gobiernos autónomos descentralizados, cuando están posesionadas las nuevas autoridades, que construir con la ciudadanía ese presupuesto participativo, para que en el 2021, pues ya estén informando lo que se hizo a través de la rendición de cuenta. ¿Por qué votar por IBE? Porque IBE tiene experiencia. Llevo, como señalaba hace un momento, 14 años promoviendo estos espacios, trabajo estos temas desde la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Mi primer proyecto que impulsé fue el de municipios transparentes. Allí tengo gratos recuerdos de que ya hablábamos de rendición de cuentas. Y esto no estaba contemplado en la Constitución todavía. Mire, eso fue en el 2006, 2007. En el 2008 es cuando se cambia la Constitución, ¿no? Y entonces allí promovíamos estos espacios de que la ciudadanía se entere de lo que hace la autoridad, pero que también la ciudadanía se involucre. ¿Y cómo se involucra la ciudadanía? Teniendo voz, diciendo cómo puede mejorar en esa gestión. Y hoy, pues ya existe un reglamento de rendición de cuentas que es obligatorio para todas las autoridades. Antes era a concesión, ¿verdad? Era que los asambleístas entregaban el informe a la ciudadanía, pero no entregaban su rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana. Hoy los concejales, los consejeros, los locales de los gobiernos autónomos descentralizados. Y los asambleístas tienen la obligación de entregar su rendición de cuentas. Entonces, ¿qué más que Ibe de Zupiñán, que tiene experiencia, que conoce cómo manejar estos temas, que se profesionalizó a través de una maestría, que conoce metodología, ¿verdad? Y que además va a ir ahí a servir. Y les está invitando a que... No es que de aquí yo me desvinculo de esto, ¿verdad? Una vez posesionada como consejera, la primera cosa que vamos a hacer es usar nuestra silla vacía para que vengan los ciudadanos, todos los ecuatorianos, en Ecuador principalmente, porque los extranjeros tendremos que hacer uso de la tecnología digital, ¿verdad? Hacer videollamadas, videoconferencias, para también escuchar. Yo agradezco a la gente de España, que son los ecuatorianos que están en España, que más se han vinculado conmigo, que me escriben en el Facebook. Estoy como Ibe de Zupiñán en Facebook. Búsqueme con un nombre diferente. Yo soy, de hecho, una Ibe diferente. Y ve la dial ETH, ¿no? Ibe de Zupiñán Gómez en Facebook, en Instagram. Y así va a estar en la papeleta, ¿no? Exactamente. El casillero 1. El casillero 1 de la lista de mujeres. Y en Twitter y en Instagram, también como Ibe de Zupiñán G, ¿verdad? De Gómez. Entonces, conozca mis propuestas, que son algunas, pero que en eso también está el combate a la lucha contra la corrupción. Porque desde ese espacio yo no me he vinculado, porque siempre promoví la participación ciudadana, los mecanismos de participación ciudadana. Pero como consejera puedo pedir que se actúe de oficio. Es decir, que yo no tenga que esperar a que vengan los ecuatorianos a denunciar actos de corrupción. Sino que estos consejeros, los siete, decidamos a través de una resolución actuar de oficio.